CR BAJATE DE esa NEW WAY No tiene pa' gatas, tú no tienes pa' gatas como el Muifle tú atrás tu no tienes pa' gatas como el Muifle tú atrás 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 Bájate de esa New-Way que nos estamos buscando y eso que no somos Uwe a la Jev, a la Jeva tuya yo la tengo con� alegre Que si no es con condón, ella no se te sube, ella no se te sube Hay pilas de panitas que me viven criticando Yo no soy el mejor lieso que me tol buscando Controla tu jevita que ella me vive tirando Pa' no ser un video, cuando va aterrapando Desde el chamaquito yo lo mío lo jocie Cuento, cuento pa' lo mío, no cuento con lo de usted Ellos se me viraron, pero no sé por qué Para que me superé, todos quieren de mi té Pero usted, sé quieto, que ya no quiero coro con palomo El que se viró a mí me tiene como adorno Aquí somos puros, ya lo mío está seguro Tú brica de coro en coro, con complejo de canguro Gracias a tú me superé, de lo malo me alejé Dime algo que yo tenga, que se lo deva usted Tú estás lleno de mala fe, por eso te saqué los pies Quítate la gomita, que se te va a caer Bájate, 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 bájate Bájate de esa nube, 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 bájate de esa nube, nube, nube Bájate de esa nube, 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 bájate de esa nube, nube, nube Tú no tienes pa' gatar, tú no tienes pa' gatar Como el mofle tú te atras, como el mofle tú te atras Tú no tienes pa' gatar, tú no tienes pa' gatar Como el mofleto está atrás, como el mofleto está atrás Soy más potente que ese es el abusador Corro más con quince a nadie, le tengo temor Si tú quieres problemas, de una te la doy O pregunten tu corrillo, tú tan claro de quién soy Tienes que llamarme y hacerme mi respeto Cuando yo, donde yo me vaya, queda mi futuro nieto Con un flow de la NASA, como lo tienen los prietos Se le acabó el recreo, ya yo me puse pa' esto Dándola para, desde que nací Que yo soy la máxima, tú sabes que sí Bájate de esa nube, tú quieres llegarme a mí Después de este bombazo, todos los recos los rompí De Jesús loquera, de Jesús palomería Tú no tienes calle, te falta más bujía Yo no, yo no doy cotorra, casi yo estoy coronado Aunque tú no me la des, muchos ya me la han brindao Bájate de esa nube, no ve, no ve, bájate de esa nube, no ve, no ve, bájate de esa nube, no ve, no ve Tú no tienes pa' gastar, tú no tienes pa' gastar, como el mufleto tu atrás Tú no tienes pa' gastar, tú no tienes pa' gastar, como el mufleto tu atrás Hey, Betauri CTR, el único necio que no jode, corazones récord, Grady estilo, el gorro, o si el doce, el punk, el chamo castillo, el morenaje, la alcaldía del tamarindo, Pepe Díaz, da la luz